Bueno, nosotros podemos indicar de que si ha habido regiones los cuales han abandonado y al mismo tiempo también no han asistido a esta mesa técnica que ha convocado lo que es el director del Instituto Nacional de Estadísticas, bueno, no tienen el fundamento correspondiente para reclamar, porque es claro, concreto, el INE ha participado con 23 organizaciones internacionales los cuales han dado la fe, el seguimiento antes, durante y posterior al censo. Entonces, este ha sido uno de los censos más modernos que se han llevado adelante y con mucha información digitalizada y por esa razón nosotros podemos indicar que el director nacional de estadísticas ha indicado claramente que las puertas estén abiertas.